¿Es posible dar sentido a los viejos medios de comunicación y de la información a través de los nuevos medios en los cuales habitamos directamente? ¿Es posible comprender el arte y nuestro mundo analizando las tecnologías que nos han rodeado en el último siglo? En una era en la cual la información ha adquirido tantísima importancia, es fundamental comprender cómo se desarrollan estos medios de la información. Este va a ser el tema de esta serie de vídeos que en su día ya iniciamos hablando sobre toda la obra de Marshall McLuhan pero que hoy vamos a continuar desde una perspectiva mucho más contemporánea, mucho más actualizada ya que McLuhan es el padre de este tipo de teorías pero está atascado en ese momento de la época de los 60-70s donde no puedes ver con perspectiva todo lo que va a pasar. Podía alucinar con lo que iba a suceder y esa es la gracia también, ese punto de Nostradamus que se le atribuye a McLuhan. Creo que lo interesante es tomar nuevas referencias, nuevos autores y en este caso vamos a coger para el que desde mi punto de vista es el McLuhan contemporáneo y que escribe además en español y es Carlos Alberto Scolari, catedrático de la Pompeu Fabra que ya he recomendado en este canal. Tiene muchos rangos de libros desde divulgación, desde pequeños a ensayos mucho más atrevidos en lo formal como Escultura Snack, pero en este caso vamos a coger el que es su última publicación sobre la evolución de los medios emergencia, adaptación y supervivencia que se trataría de un libro mucho más denso, dedicado a la teoría, digamos, profesional para la gente que se puede dedicar más a sus estudios y no tanto a la divulgación de hecho es un libro puramente teórico entonces lo que voy a tratar de hacer aquí es coger las partes más interesantes y sacarlas a relucir en el vídeo de modo que en otros vídeos futuros podamos entrar en temas mucho más específicos y concretos espero que te guste el primer punto a tratar es que cuando hablamos de este tipo de temas es lo interesante, se trata de teorías no es algo claro, científico del todo, sino que se trata de colegir y de reunir a través de toda la información que podemos recopilar una especie de teoría antropológica, social e incluso a veces ontológica respecto a nosotros el hecho de hacer teorías tiene un punto crítico y es necesario y tiene que ver con la ciencia en este caso, en un texto de Shoemaker, nos cuenta respecto a la teoría esta frase la principal diferencia entre la ciencia y otras formas de conocimiento es que ella se cuestiona constantemente a sí misma la ciencia trata de enunciar explícitamente sus teorías, de plantearlas de manera formal utilizando enunciados precisos para que quede claro lo que dicen y poder contrastarlos confirmarlos, modificarlos o desecharlos sin embargo, muchas veces cuando planteamos estos escenarios parece que tengamos que escoger también porque quizá a través de la dialéctica de Hegel o de la influencia de la filosofía a través de la ilustración parece que siempre debemos escoger entre un bando y su antagonista como que todo tiene una contestación y depende de qué lado te posiciones o qué te guste más o qué te atraiga más o a través de la argumentación te convenzca más eliges un equipo de fútbol sin embargo, a veces también es interesante tener una especie de enfoque crítico interpretativo que busque una comprensión más total dentro de la sociedad e incluso que pueda evidenciar estos antagonismos y aceptarlos para poder jugar con ellos no quedarte en una parte del campo de batalla o del otro sino tratar de estudiar y comprender los fenómenos sociales a través de las teorías, de la tecnología, de la ciencia, de todo desde una perspectiva mucho más amplia y a lo mejor te estás preguntando por qué hablamos de teoría o de modos de teoría científica a estas alturas de la introducción y es que es necesario porque al final los medios se entienden como una articulación entre una tecnología de comunicación y unas prácticas sociales de producción e interpretación como además vivimos en una sociedad donde la ciencia actúa en determinados casos como una especie de religión con cierto dogmatismo muchas personas que trabajan en estos ámbitos desde donde se genera la propia tecnología o incluso el estudio de la propia tecnología tienden a priorizar los números o el análisis de datos en este caso el Big Data es uno de esos temas centrales y tan grandilocuentes de este momento social ¿qué pasa? llega a haber una tendencia donde parece que los datos hablen por sí solos esto nos lleva a escenarios y situaciones donde una especie de empirismo enfermizo llega a anular incluso la reflexión teórica o crítica o más genérica o que puede estudiar el contexto que es algo que yo siempre recalco aquí cuando hablamos de arte que ya es algo abstracto pues imagínate en temas más entre comillas científicos o de estadística donde se da a entender que bueno pues si estos datos dicen X cosa es verdad y posteriormente al final una vez ya se ha llegado a esa conclusión se da una capa final de pinturita ¿no? de un barniz de teoría al final como para que aquello tenga la tradición en la cual estamos enmarcados pero parece que lo único que importa es el dato estamos en YouTube, en redes sociales y todo el mundo sabe de qué va esto los propios algoritmos que gestionan nuestra vida virtual que ya ocupa yo creo que una mayor parte incluso que esa otra vida más real están siempre medidos y regulados por estas tendencias de datos y de encasillamiento de lo que más puede funcionar y más puede producir es que es lo mejor aunque luego socialmente hablemos entre nosotros y valoremos espacios como este en comparación con otros sitios que dices ¡buah! pero es que eso es una mierda pero tiene un millón acabamos siempre con bueno si tiene un millón de seguidores o de visualizaciones será por algo e inmediatamente pasamos a otro tema y olvidamos las reflexiones que hay detrás porque al final lo que se está consiguiendo son una especie de embudos o de motivaciones y de caminos poco preconducidos o preconstruidos para que la gente incluso los profesionales vayan orientados hacia un sitio no por ambición personal de acumular números sino a un nivel casi vital, económico es decir, si no tienes visualización a día de hoy y cada vez vas calando más el número de visualizaciones parece que no tengas presencia o posibilidad de acto profesional si alguien se dedica a la escritura, al arte, a la literatura, a cualquier cosa que tenga que ver en una relación directa con este tipo de ambientes sabe de lo que estoy hablando pero si quieres un ejemplo un poco más mundano en el mundo del fútbol por ejemplo se suele dar el balón de oro y los premios y reconocimientos a quien más marca quien más hace asistencias, quien más hace cosas que se puedan medir hay un campo del Big Data también muy grande pero a lo mejor existe un futbolista que tiene muy buen ambiente muy buena relación con el vestuario que además anima a todo el equipo que hace faenas sucias que no se pueden medir de una forma exacta y que no consiste simplemente en meter gol y que es una pieza clave para el equipo pero esa persona es muy difícil de valorar a través de los datos y por lo general queda como una especie de entidad abstracta que a alguien, si no le da un contexto, no podría llegar a valorar pero sin esa pieza, pues no podrías hacer nada en equipo porque todo al final, aunque lo midamos por premios individuales siempre tiene que ver con el equipo somos animales sociales y tanto en las artes, en la cultura, en todo hay una relación que se amplía los contextos siempre son complejos tan complejos que por mucha teoría de datos que se pueda meter de por medio es difícil, es imposible e incluso a veces llegar a comprender cómo funciona eso si no, pues directamente controlaríamos el mundo y sabríamos cómo va la mente, etc. Pues bien, creo que esta es una introducción necesaria porque cuando hablamos de medios, de tecnologías en relación con lo social sucede esto las implicaciones que tuvo la televisión o la radio en un momento dado de la sociedad no se pueden medir pero sí se pueden intuir las consecuencias y diversas conexiones tan complejas que han podido llegar a tener como por ejemplo con el arte que entendemos como postmoderno sin la aparición de la televisión en un contexto como el norteamericano y la dominación cultural a través de este medio de comunicación no sería posible entender nada prácticamente nada del arte contemporáneo o un ejemplo mucho más arcaico sin la introducción de un medio como el libro que es de lo mismo que estamos hablando hoy no podríamos entender el mundo tal y como lo conocemos hoy ni como transmitimos la información y el conocimiento aunque como personas sigamos teniendo las mismas preocupaciones dilemas y problemas a lo largo de toda la historia pero veamos ¿qué es exactamente un medio de comunicación? un medio de comunicación es un dispositivo tecnológico un medio de producción o reproducción de mensajes asociado a determinadas condiciones de producción y a determinadas modalidades o prácticas de recepción de dichos mensajes un medio comporta la articulación de una tecnología de comunicación a modalidades específicas de utilización una nueva tecnología de comunicación no determina lineal y mecánicamente prácticas sociales específicas de producción y consumo aunque el discurso tecnocrático que acompaña la difusión de nuevos dispositivos puede estar tentado de alimentar esta ilusión la historia social de las tecnologías de comunicación muestra que la instalación de éstas en la sociedad nos ha reservado importantes sorpresas por otro lado y en consecuencia un mismo dispositivo tecnológico puede insertarse en contextos de utilización múltiples y diversificados esta era una definición por parte del semiólogo y sociólogo Eliseo Verón escrita en 1997 que básicamente lo que nos viene a decir es que la comunicación no deja de ser una práctica cultural es un posicionamiento ritual de diferentes personas en un mismo mapa mental que comparten y que se comprometen con ontologías que al final son populares y que tienen representación por lo tanto los medios son sujetos históricos únicos y complejos esta interpretación sería muy parecida a la que hace Elisa Gittelman en 2006 otra historiadora de los medios de comunicación y que también deberíamos expandir un poco más porque a veces se llega a entender que simplemente son canales que transmiten mensajes y esto es erróneo lo que queremos hablar y lo que se centra también Carlos Alberto Escolar y en sus teorías es que los medios de comunicación son una combinación de tecnología y prácticas sociales esto es fundamental los medios no están solos no son una mera tecnología o una herramienta que se pone ahí en medio son actores de un ecosistema mucho más amplio donde se incluyen además otros medios otras instituciones otros individuos y esto es lo mismo que sucede como cuando hablamos de arte que la gente siempre empieza a pelearse con definiciones absurdas que nunca van a llegar a un consenso respecto al arte sin cuestionar lo que realmente interesa que es esa relación entre instituciones entre una cosa que llamamos mercado del arte entre las tendencias que se canalizan a través precisamente de medios de tecnología como las redes sociales en la actualidad y esa serie de relaciones que es de donde puedes extraer conclusiones mucho más válidas que tratando de buscar la piedra filosofal del arte o de la filosofía o de cualquier campo de las humanidades que al final son búsquedas absurdas que tratan de acorralar a la gente que está muy perdida bajo una especie de ala protectora donde te sentirás más cómodo o más cómoda pero no vas a llegar a ninguna parte te la van a dar con queso y bien, siguiendo con el tema de los medios y de lo que va también este texto o este vídeo en este caso es la evolución de esos medios y cómo afecta a esa evolución o qué representa y en este caso el concepto de evolución que tiene que ver con esas teorías de Darwin es el cambio con una continuidad a través de sucesivas generaciones de organismos o en este caso de medios o de tecnologías y esto porque es interesante aplicar esta noción a los medios de comunicación pues como hemos dicho de la radio se pasa a la tele y ahí tienes un cambio de era bastante tocho si aplicamos el mismo concepto de la tele paso a internet tenemos otra película pero si es que de internet pasamos a un internet dominado por plataformas o redes sociales todo este contexto más a partir de 2010 tienes otra película totalmente distinta y ahora imaginemos que la realidad virtual o todas estas cosas que parecen un poco de ciencia ficción y acaban de asentarse llega un momento en el cual sí que son posibles pues tendríamos otro cambio bastante radical ahí estamos viendo una evolución de lo mismo por eso los textos de Marshall McLuhan son tan interesantes cuando los releas en la actualidad porque hay una continuidad una continuidad en ese mismo organismo que ya estaba destinado a una especie de evolución y que se puede intuir por eso aplicamos estas teorías aquí asimismo a los medios de comunicación y a la teoría de medios les sucede lo mismo que al arte que tiene esas preguntas de ¿quién dice qué? en qué canal a quién y con qué efectos por qué unos canales se vuelven más populares por qué unos tienen éxito y otros no o básicamente por qué algo hace que uno sobreviva y el otro muera estas cuestiones las vamos a aplicar a temas como el radiocasette el VHS y esta serie de tecnologías que ya consideramos arqueología y módulos de nostalgia de las generaciones que lo vivieron en la infancia como veis es un tema muy interesante porque si empezáramos a rascar por aquí nos lo podríamos llevar a todo ese ámbito del tratamiento de la nostalgia desde la generación millennial etcétera que tan de moda está en el pensamiento actual de estas mentes que ahora tienen entre 30 a 40 a 50 años y están estancados en esta especie de filosofía de la nostalgia de hecho uno de los problemas a la hora de hablar de estos temas es que son muy pocos conocidos y son muy poco conocidos incluso dentro del ámbito académico pero al mismo tiempo son muy golosos se trata de hacer mucha divulgación a través de estas series especulativas de teoría que tiene que ver a veces con la ciencia ficción y con unos tonos divulgativos siempre heredados de esa cultura yanqui que vemos muy bien representados en el éxito de los libros de Noa al-Yuba Harari o incluso en otro tipo de libros de estos que tienen mucho que ver con gurús científicos con temas muy concretos muy genéricos que tratan de generar esa sensación de película o de serie de Netflix en El Espectador pero que en ocasiones se pierden en los campos de especialidad porque es un tipo de teorías que no está cohesionada sino que a cada disciplina se monta su película y no se juntan porque es lo que vemos precisamente por eso estoy haciendo esta introducción porque de repente hablamos del Big Data o hablamos por ejemplo de las redes sociales las grandes plataformas o si alguien se pone a hablar sobre la posmodernidad a tratar a Jameson etcétera y tocamos de repente la tele la televisión o hablamos de McLuhan desde el pasado pero esa unión de todo no ha sucedido de forma apropiada creo que una de las pocas personas que lo han hecho en la actualidad con propiedad es Carlos Alberto Escolar y por eso lo estamos tocando aquí sino que siempre parece que hay una especie de fragmentación y una utilización un poco tendenciosa de esta teoría de medios o de este análisis de los medios de comunicación de las nuevas tecnologías y siempre con una intención como o de sacarle partido a nivel práctico pues porque quieres te dedicas al marketing o a otras cosas de estas o como una especie de vendemotos de película un poco más de una teoría más pues eso de charla TED ¿no? que lo tengo un poco de alergia porque al final se convierten en esa especie de charlas TED donde te van a decir que sí que llegarás a Marte o que mañana habrán robots y ordenadores cuánticos haciéndote pajillas y que no llega a ningún lado al final nos están haciendo un estudio un poco más serio más profundo donde luego la gente que se dedica a cualquier rama a cualquier ámbito que incluso simplemente quiere comprender el mundo en el que vive puede agarrarse y seguir explorando sino que siempre queda una especie de película en el aire como si tú o yo nos ponemos a divagar en una charla de bar alrededor de estas tecnologías y en esta introducción donde se analiza un poco el ámbito o el contexto desde el cual se va a trabajar a través de eso que llamamos teorías hay un apartado muy interesante que Escolari le dedica a la metáfora porque también en un mundo muy cientificista lo que acaba sucediendo es que olvidamos que al final somos personas que transmitimos la información a través de mitos que necesitamos también la comparación y la literatura para comprender nuestro mundo no solo los números y en este caso la búsqueda de metáforas dentro del ámbito teórico es una actividad que sirve mucho para divulgar no para divulgar porque es que la palabra divulgación yo le tengo mucha rabia sino para consolidar y hacer entender un conocimiento incluso en la gente que necesita acaparar aquello las metáforas se usan como un puente hacia lo desconocido al final una vez la metáfora se materializa tal y como hemos visto con el famoso cyberpunk que yo por eso siempre lo menciono actúa como una metáfora desde una ficción que se hace puramente literaria en los años 80 90 acabamos entendiendo mucho mejor el mundo que nos rodea en la actualidad porque esos miedos y esas especulaciones que estaban en el contexto en el cual nace todo lo que vivimos hoy se han acabado convirtiendo en realidad se han materializado la metáfora tiene que ver con el éxito de la comunicación si se consigue una buena metáfora cuando hablo de metáfora debemos entender ese aspecto literario no solo una frase en concreto al final hay un éxito en la comunicación de un modelo teórico y por eso cuando hablo por ejemplo en este caso del cyberpunk encuentro que es tan buen ejemplo porque tú puedes coger y estudiar a Jameson que Frederick Jameson en este caso yo sería el autor que recomendaría a todo el mundo y luego de hecho el siguiente vídeo que voy a grabar tiene que ver con esto para entender todo el contexto de la segunda mitad del siglo XX o para entender la posmodernidad de una forma lo más apropiada posible pero también puedes coger y leerte la trilogía del Sproul de William Gibson y comprender igualmente el mundo que te estaba rodeando y eso que decimos posmodernidad de los miedos que iban a venir los problemas que se estaban afrontando en aquel momento desde dos puntos de vista totalmente opuestos más que de vista estilísticos y esto lo destaco porque para mí a nivel personal es muy importante ya que creo que en tiempos actuales donde la información circula de una forma tan veloz con canales que vuelven a la oralidad es lo que estamos haciendo aquí siempre pero que al mismo tiempo se retroalimentan con esos canales tradicionales como puede ser el libro o la escritura etcétera resulta muy interesante comprender que a través de la metáfora del mito de la palabra de los de los ejemplos de la charla de cosas que tienen que ver con la metáfora en definitiva se asienta el conocimiento en la actualidad y no tanto a partir de una especie de teoría muy dura de textos muy académicos que tan solo unos pocos entendidos e iluminados que ya han dedicado toda su vida a descifrar ese lenguaje van a poder acceder y luego van a diseminar a través de otros mecanismos y medios al resto de la población o que a la población genérica o así en general le va a caer una vez esa especie de élite lo asimila yo creo que en la actualidad esto no es que tenga que desaparecer cada cosa tiene su campo y es necesario pero sí que hay una tendencia también a compartir y a abrir mucho más esa información que antiguamente estaba encriptada cuando hablamos de libros uno de los problemas que tiene la lectura es que en muchas ocasiones un libro de 300 páginas encierra una metáfora de un párrafo es de la misma manera en la cual hemos acabado entendiendo por ejemplo la filosofía clásica o lo que entendemos como presocráticos incluso filósofos que no son presocráticos pero que han sido digeridos distorsionados y luego otra vez filtrados a través del tiempo por las sucesivas generaciones de personas que rescataban o reescribían esos textos como por ejemplo los monasterios o posteriormente con los árabes o nosotros mismos filtrando luego lo que entendíamos que era de un autor y resulta que no que eran notas a pie de página de un monje y una serie de concepciones que no se tenían en cuenta del mismo modo que lo hacemos ahora y al final esto tiene que ver con los medios de comunicación comunicar no se trata de desgranar todo una persona cuando lee un libro y por muy académica o catedrática que sea también tiene ese problema no puedes quedarte con toda la información lo olvidas y de hecho por eso subrayan los libros se estudian se explican se teorizan y se vuelve a reescribir lo mismo desde contextos actualizados porque somos incapaces de abarcar todo aquello que podría esconder una especie de teoría por eso la metáfora es tan interesante porque resume pero no en una parte despectiva como decir mira es que como se puede resumir es muy fácil no es que es lo que necesita el ser humano para poder comprender para poder manejar la propia información y esto ese manejo de tanta información nos lleva a otro lugar que también es importante analizar y que yo en vídeos anteriores siempre he tratado de destruir o de criticar bastante y es el campo en el estudio del pensamiento de la especialización en el trabajo académico en general se ha exacerbado mucho la especialización la fragmentación de conocimientos en parcelas cerradas dentro de sí mismas de modo que una persona que por ejemplo se dedica a la química y que comprende muy bien cómo se puede fabricar un color cómo se comporta ese color en el mundo y todo lo que pueda haber alrededor de un pigmento es incapaz de entender qué demonios se hace con ese pigmento o con ese color por ejemplo no tiene ni idea ni de arte ni de filosofía ni de historia evidentemente esto es un ejemplo exagerado para poder dar a entender una situación que vivimos bastante a menudo que es que la especialización en campos pequeños hace que no se comuniquen esos campos pero que al mismo tiempo puedan ser controlados desde determinadas posiciones de poder sin que esto sea una teoría aquí de la conspiración sencillamente el hecho de que una persona que se dedica y que sabe mucho de una pequeña cosa no pueda comunicarse con la de la otra parte cuando en el fondo luego esas dos esos dos campos especializados sí que se conectan y trabajan en conjunto en sociedad no tiene sentido no tiene sentido a nivel académico o de pensamiento porque no se puede comprender el mundo en el que vivimos podemos desgranar muchas piececitas pequeñas pero no podemos comprender cómo se juntan cuál es el contexto donde se juega de qué sirve que tú entiendas cómo se fabrica una pelota si no sabes jugar a ningún deporte de pelota estas cuestiones son interesantes en tiempos actuales porque empiezan a aflorar cada vez necesitamos más establecer conexiones y entender estos campos complejos y la teoría del pensamiento o la filosofía tiene una tendencia a ir hacia estos puntos en los cuales asumimos que no podemos abarcar tantísima información de una cosa en concreta en concreto pero que a través de las propias tecnologías actuales que sí que pueden manejar y gestionar esa información nosotros como personas podemos juntarla recopilarla conectarla y es como si priorizamos ese papel de jugadores de un tablero y empezamos a dejar de lado ese papel en el ser humano de acumulador de conocimiento en un campo cerrado porque es una tendencia natural si tú quieres profundizar hasta el final del iceberg y tienes una vida limitada y unas capacidades humanas limitadas lo más fácil era coger y decir bueno pues que esta persona sepa mucho por ejemplo si hablamos de arte de teoría del arte bizantino o de la edad media y ya está y claro esto pues puede estar muy bien pero a día de hoy si tienes capacidad de recopilar toda esa información a través de tecnologías es más interesante que esa información de la pintura o del arte medieval pueda ser aplicado al escenario contemporáneo o estudiado desde una perspectiva que nos sea útil en la actualidad para comprendernos a nosotros mismos a través del estudio de aquello y no simplemente que tengas a una persona en una parcela cerrada donde pues va adquiriendo conocimientos eternos infinitos de autores que ya no tienen ni nombre para que luego pues publica un paper que no va a leerse absolutamente nadie le den una poltronita en una universidad y pues por ahí esté esa buena persona cobrando y viviendo tranquilamente pero sin aportar absolutamente nada en realidad a el campo del conocimiento de las personas que vivimos en la actualidad y que por ejemplo pues practican el arte o simplemente quieren comprenderlo o por ejemplo es alguien que se dedica a algo científico que no tiene nada que ver y a través de ese estudio de la pintura medieval puede llegar a conclusiones de aspecto pues puramente creativo que nos llevan a otro lugar que no tiene todo que ver con el campo especializado ¿no? de hecho cuando hemos hecho la historia de los colores nos dábamos cuenta como a través del estudio de un simple cuadro de un simple pigmento o de un tinte podías llegar a entender la geopolítica entera de un país o de un imperio y siguiendo también con la otra parte que estábamos en esta introducción de lo que es teoría lo que es evolución y todo aplicado a los medios y cómo esto afecta tenemos un ejemplo muy acertado que en este caso encuentra Scolari y que es cómo las teorías de Charles Darwin de la evolución influyeron en la cultura esto es algo obvio ¿no? pero a veces obviamos hasta qué punto se inmiscuyen en la cultura popular y con esto me refiero a que los modelos de la teoría de la evolución fueron más allá de lo económico de lo racional ¿no? porque era muy atractivo para esa mente empírica científica moderna y que es muy atractivo porque al final es una dupla de variación selección que transforma las ciencias naturales pero claro la parte que nos interesa en este caso sería cómo afecta a la literatura por ejemplo novelas como Erebon de Samuel Butler que es una novela clave para la ciencia ficción y al final en un mundo en el cual la literatura de ciencia ficción se ha hecho el género dominante es interesante tenerla como referencia Erebon que es una una especie de juego de palabras donde se quiere aludir a que es un país de ninguna parte ¿no? leído al revés en inglés es una sátira que en un principio pues era una sátira moral del siglo XIX de 1872 sobre la sociedad victoriana pero que de fondo tiene el componente de la teoría de la evolución también es un libro muy comentado y que te vas a cansar de ver en tiempos actuales en todos los libros que te oricen alrededor de la inteligencia artificial de las máquinas de las tecnologías porque es una de las primeras novelas que tratan el tema de la inteligencia artificial a ver entre comillas ¿no? en la parte del libro de las máquinas se toca el tema de la conciencia de una máquina y de las máquinas autorreplicantes todo esto extendido o sacado a través del origen de las especies que había sido publicado unos pocos años antes es por eso que es interesante hacer estas relaciones porque al final de repente tenemos una idea clave como la evolución con las teorías de Darwin aplicadas al contexto tecnológico de una época industrial que está emergiendo y a la cuestión de cómo esas máquinas o esos medios tecnológicos van a influir en la sociedad o van a poder desarrollarse y evolucionar en esta novela a través de la metáfora es lo que hemos hablado antes se genera esa misma teoría que en un momento dado solo está pensada para unos campos del pensamiento o un lugar académico un poco más concreto y la manera en la cual eso tiene un impacto social real va a ser a través de la literatura y este ejemplo es clave porque Butler en este caso coge y plantea la posibilidad de que las máquinas desarrollen una conciencia mediante la selección natural la gente o los críticos la crítica en ese momento se descojonaba de las ideas y de la novela de Butler lo consideraban como algo infantil o una especie de reduccionismo de las grandes teorías de Darwin que habían revolucionado el mundo de las ciencias naturales sin embargo pasado 150 años después de este acontecimiento la obra se vuelve clave porque tiene esta relectura en nuestro tiempo y porque al final reduce en una metáfora en una especie de ejemplo literario todo el pensamiento de aquella época y que además tiene un componente evolutivo que llega hasta nuestros tiempos aquel planteamiento en pañales de una sociedad industrial de la máquina de qué puede pasar con esto llega a nuestro tiempo como una especie de conclusión o de capítulo final de momento clímax en el cual la máquina empieza a superar o a dominar todo nuestro entorno social e incluso todas las novelas de ciencia ficción empiezan a aparecer como una especie de momento soñado nostálgico con ciertos tintes incluso naif o entrañables porque han llegado a ser superados de una forma bastante brutal superados en el aspecto de que por ejemplo una vez tú quitas la cacharrería la estética superficial de toda esa novela de esa literatura de ese cine de ciencia ficción y le dejas los componentes que de verdad hacen atractivo aquello interesante te das cuenta de que literalmente han sido superados de una manera brutal no vamos con trajes super chulos asociados a la moda del momento con cosas que te hacen no como especular y soñar con que se puede hacer aquello sino que vives una realidad que te aplasta la forma en la cual las redes sociales interactúan con nuestra propia vida y afectan a nuestras emociones condicionan nuestras relaciones humanas incluso las más elementales de pareja de familia lo que quieras es tan bruta que no tiene ninguna estética no tiene nada atractivo no es un patinete volador sino que es un aspecto de la ciencia ficción que ha superado incluso lo que se podía llegar a imaginar o la forma en la cual alguien de una generación actual que no tenga una perspectiva de futuro que se queda estancado en una noción existencial y de repente encuentra en el hecho de los videojuegos un camino para poder salir de esa especie de paso diario y que podemos asociar a otro tipo de adicciones en algún momento pues acaban abocados a ese tipo de existencia que se retroalimenta entre la nostalgia del momento feliz de la infancia a través del videojuego que tenía una narración o una especie de ensoñación de lugar seguro confrontada a los videojuegos contemporáneos mucho más basados en la adicción en el paper win en los micropagos y en una especie de tragaperras gigantesca que tiene una retroalimentación con lo que pudo haber sido el videojuego y con ese tipo de estéticas pero evolucionadas también esto daría para 50 vídeos pero las implicaciones son muy gordas todo eso supera la cacharrería que envuelve a una ciencia ficción que tenía miedo incluso a veces de la propia herida del cable y que a veces se quedaba pues en la mitad del contenido en eso en decir mucho aspecto de cositas que nos iban a atravesar que nos iban a hacer daño que tal y que al final lo que hay de fondo es mucho más elemental la tecnología del mañana es muy probable que no tenga que ver con nada de cables y cosas grandes sino que se vea reducida a algo totalmente invisible o incluso a una posibilidad de una robótica puramente orgánica porque los robots también pueden ser orgánicos y es una tendencia bastante lógica y natural si vemos como el discurso social tiende a tener que confrontar el futuro de una forma más entre comillas responsable hablamos de las teorías del cambio climático de la ecología del impacto de la máquina en la sociedad en el ambiente del futuro como una especie de idea que ya no se puede conquistar sino que hay como que medio solucionar esta serie de asuntos pues bien Erebon que al final vuelvo al tema porque a veces me voy un poquito con esto pero creo que es lo que me interesa también de aquí Erebon es muy importante porque es de estas primeras novelas en serio es que no tanto para leerlas cuando una vez la lees pues es una novela de hace 150 años es difícil que conecte y por eso hablamos aquí de metáfora porque al final Erebon es muy reducible a una metáfora para poder analizarla y para no no hace falta que te la leas enterado si no si te apetece no es que sea una mala novela simplemente yo cuando lo he hecho me siento más atraído por precisamente novelas que me apelan más a mi tiempo a mis contextos y que repiten lo mismo en el fondo por eso yo también también critico muchas veces el tema de las teorías de la doxografía en el mundo de la filosofía de la literatura de todo porque en el fondo es como hay veces que nos emperramos en tener que repetir el discurso de una persona muerta que vivió otro contexto como si fuese una especie de padre moral que resucita a través del libro y te dice tienes que hacer y vivir así y preocuparte de estas cosas cuando la gracia de la cultura es coger aquello destruirlo y reconstruirlo en función a lo que tú estás viviendo y que también apele a una generación en la música se ve muy fácil y se acepta de una manera un poco más sencilla pero a veces creo que en la teoría del pensamiento en las artes se tiene tantísimo respeto y ensoñación y divinización de todas estas mitologías que hacen un poco de daño esto es una reflexión que yo le había dado muchas vueltas durante un tiempo y que conseguí encontrar a alguien de ese mundo precisamente que las compartía y es José Luis Brea un teórico también de los medios y del arte que desgraciadamente murió antes de que pudiese dar todo su potencial de este mundo que vivía pero cuyos libros también recomiendo muchísimo total que esto mismo lo vamos a encontrar también en otras novelas que un poco posteriores como La guerra de los mundos de Wells autor también hiper conocido que ya nos hemos comido en absolutamente todas las series de dibujos de películas de todo de ciencia ficción o en El mundo perdido de Conan Doyle de Arthur Conan Doyle quien por cierto pues esa propia teoría de la evolución también está aplicada a su método deductivo y esta serie de cosas ha sido una forma un poco más aventurada pero por ahí también tendría que ver y resumiendo un poco este contexto que yo encuentro súper interesante podríamos decir que esas primeras conversaciones que ahora mismo dominan todo el panorama nuestro entre la ciencia la tecnología y la evolución o las consecuencias que eso tiene en nuestras personas incluso un cambio biológico como eso se exporta de las ciencias a las ciencias sociales es a la hora de aplicar el modelo evolutivo de Darwin de hecho es tan interesante esta percepción que el propio Karl Marx llegó a decir sobre el texto de Darwin cuando lo leyó que este contiene la base de la historia natural para nuestro punto de vista y además podemos encontrar del mismo autor bueno de Marx y Engels en el capital en el primero de los tres volúmenes que fue escrito precisamente ocho años después del origen de las especies Marx escribe Darwin ha orientado el interés a la historia de la tecnología natural esto es a la formación de los órganos vegetales y animales en cuanto instrumentos de producción para la vida de las plantas y de los animales no merece igual atención la historia de la constitución de los órganos productivos del ser humano social base material de cada particular organización de la sociedad y no sería además más fácil de conseguir puesto que como dice Vico la historia humana se diferencia de la historia natural en que nosotros hemos hecho la una y no la otra y por si no fuera poco en el funeral de Marx Engels dice así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana esto es muy interesante porque es al final de lo que estamos hablando aquí porque esto no dejaría de ser la perspectiva desde la cual vamos a confrontar las nuevas tecnologías y los procesos que la envuelven y que consecuencias sociales tienen incluso como nos afectan a nivel ontológico insisto esto creo que es el punto fundamental de esta introducción que vamos a ir cerrando por aquí voy a hacer un par de añadidos más y depende de la recepción que tenga este tipo de vídeos porque son los que me interesan verdaderamente en el canal y muchas veces ya sabéis que hago esos ganchos con nombres de biografías artistas o que luego le doy un análisis también diferente o el tema de los colores por ejemplo que tiene muchísima popularidad y atrae a un público nuevo me interesa que la gente acabe en esta serie de vídeos de reflexiones porque es donde mi proyecto artístico en este medio en este campo creo que tiene una verdadera repercusión o es donde está realmente la intención que yo le doy así que también me interesa mucho el que te parecen estos vídeos y te parecen interesantes porque depende de cómo sean recibidos por las personas lo haré o directamente de dos horas y ya está y lo cierro ahí que esta también es una forma que a mí me gusta mucho o lo iré enfocando más a apartados específicos a partir de esta introducción luego un tema más específico luego otro o yo que sé o siempre quedan esos temas aún más específicos y más raros que siempre los dejo para miembros porque ya entiendo que no es para todo el mundo ¿no? en este caso el siguiente que vamos a subir en miembros va a ser sobre los fotógrafos de la revista Provoke de ese contexto que no son tan conocidos como Daido Moriyama pues bien también otro punto que quería destacar en estas conclusiones es que la especialización indebida eso que se conoce como monomedium en inglés sería la focalización o la formación excesiva de personas o de entornos académicos en un único medio y en la centralidad de unos medios esto lo puedes aplicar a cualquier campo del conocimiento ¿vale? eso debilita el interés por la historia general de los medios o del conjunto y yo no paro de insistir que en la actualidad nuestra posición debe orientarse al conjunto a los conjuntos complejos a la complejidad del mapa y de las conexiones posibles que hay es lo mismo que trato de hacer en el canal y no paro de repetirlo no quiero que esto sea un campo divulgativo donde la gente acude a simplemente comer arte ¿no? para merendar mientras estás sino que realmente las tecnologías nuevas tengan una orientación como puede ser el libro mediante el cual conservas información la difundes y sirve a otras personas para poder aplicarla a su propio conocimiento y así trazar un mapa a través de cómo gestionamos la información conectando el arte con la música con el olfato con la literatura con el ensayo con el pensamiento con un cuadro con una teoría de química con todas esas conexiones es la que enriquecen el panorama estético contemporáneo es de lo que tiene que ver el arte actual y no con estudiar a un hombre propio que hizo una obra maestra que alguien te ha dicho que es así porque la estudias en el cole o porque te suenan a través de la resonancia popular desde un lugar concreto y tienes que acudir en preneclinación a ese templo blanco y agachar la cabecita adelante y ya está ¿no? y asumir ese discurso que un historiador del arte o una historiadora va repitiendo como un papagayo sin saber siquiera qué hay detrás o qué conexiones o qué contexto tenía aquello esto creo que es un cambio muy importante ya se apuntaba en lo que entendemos como posmodernidad pero creo que ha quedado bastante marcado ya por la fuerza bruta de los nuevos escenarios y como ejemplo siempre que también repito bastante es en los videojuegos por ejemplo es cuando Kojima hace Death Stranding y el juego pues mucha gente lo entiende como una especie de World Simulator o como no acaban de entender de qué va y el juego puede ser mejor o peor no hablo de esto pero la idea que hay de fondo es muy interesante porque es realmente contemporánea el juego pretendía que el videojuego dejase de ser esa reproducción insistente de un shooter que tiene un objetivo concreto que mata al contrario y que se confronta y que al final parece que desde los años 80-90 el videojuego sea el mismo pero actualizado con gráficos y que vaya a otro punto en este caso es conectar a personas el fondo del videojuego la idea mental era que la gente conectase los puntos de encuentro en un camino con la función online del juego como si fuese una especie de red social dentro de ese propio videojuego entonces a través de los caminos que uno abría dejaba el punto más sencillo para recorrer al siguiente que llegaba a ese punto de carga o esa escalera que tenía que trazar es decir como si alguien dejase una especie de mano virtual anclada en un tiempo en el cual ya no existe que te la atiende y cuando tú llegas y la encuentras la puedes coger y subir esa escalera de una forma más fácil esto es lo mismo que sucede en estos videos no pretendo imponer el conocimiento a nadie ni divulgar una idea sino establecer un diálogo una conversación que tiene que ver con el mundo que nos rodea sin darme la importancia que la palabra artista comporta en otros contextos como por ejemplo cuando pintas y el único reconocimiento o éxito es que el artista está asociado a unas mitologías que no tienen utilidad en la actualidad como si además el artista estuviese subsumido en el puro mercantilismo de producir objetos para una institución o en este caso una institución que ya no existe como organismo público sino que directamente es un mercado del arte entonces creo que la parte útil también de este contexto tecnológico ya que hablamos de Eloy como pueden ser YouTube o otras redes sociales no es el generar un éxito o un individuo que influencia en los demás sino tender una mano a través de unas herramientas que quedan como si fuese un libro pero de una forma más optimizada encima a través de la oralidad porque además todo esto tiene un componente subversivo descomunal es decir a medida que vaya pasando el tiempo es probable que alguien que quiera tener un conocimiento sobre un campo concreto sobre un campo más genérico del mundo que nos rodea no va a tener que acudir a una universidad a especializarse mediante libros que parecen muertos ya literalmente que no es que no sean útiles aquí los trabajamos siempre que no se confunda una cosa con la otra sino que realmente estos escenarios tecnológicos son los que están permitiendo que el conocimiento actual tenga un sentido porque hay muchas hay muchas cuestiones tratadas en tiempos pasados que ya han sido asimilados por la academia y que es lo que se estudia que no acaban de resonar del todo en este escenario es muy difícil aplicar por ejemplo especialmente en el arte que es el campo que mejor conozco muchos conceptos del siglo XX que entendemos en el arte y que derivan del XIX aplicarlos al contexto actual aunque tengan la misma base operativa es complicado aplicando la metáfora del videojuego es decir el Doom es el mismo videojuego que los shooters actuales que te puedes tirar a la cara el más nuevo pero los juegos actuales no pueden correr en un ordenador que corría el Doom en los años 90 y esto es un poco lo mismo que sucede ahora puede ser que lo mismo sea lo que se está repitiendo o lo que tenga resonancia en la industria genérica pero hacia donde se va orientando una cosa o la parte interesante no tiene nada que ver aunque todo nazca de ese mismo ordenador muy bien pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado que te interesen estas reflexiones por supuesto esto está narrado y expuesto a partir del libro de Carlos Alberto Escolari pero mezclado con mis propias reflexiones o la conversación que yo tengo con el libro en este caso y con las referencias que hay por ahí mis subrayados esto no significa que sea así yo recomiendo leer el libro que cada uno extraiga lo que quiera es un libro que es quizá de Carlos Alberto Escolari y te recomendaría antes otros que ya tienes el video en el canal dejaré aquí la pestañita pero lo que más me interesa es que si es así también estás metido en esta conversación por vivir o por existir en este mundo incluso por consumir estos videos me interesa mucho qué reflexión tienes tú qué piensas o que incluso qué referencias tienes o qué te suscita esta serie de contextos y cómo lo ves creo que es interesante y que mucha gente que acude luego a mirar los comentarios también se puede alimentar de lo que puedas aportar normalmente como en estos videos tampoco se hacen tan virales puedo leerlos y comentarlos si cuadra también pido disculpas si hay gente que me escribe a veces o que pone un comentario y no puedo contestar pues es que no simplemente no no doy no de abasto porque no me da a veces incluso se solapan o cuando insisto si hacen un video de estos de los colores ahí no puedo contestar ningún comentario directamente o a veces hay gente que quiere mandarte cosas que yo también lo he hecho y es normal y a mí me da mucha rabia si no me contestan por eso trato aquí de hacer la explicación pero llega un momento en el cual pues no se puede abarcar ya bastante me cuesta manejar los tiempos de mi vida para hacer todas las cosas que hago y aún así trato de contestar siempre que puedo así que bueno pues si alguien tiene alguna propuesta alguna cosa interesante la manera más óptima de que yo pueda llegar a mirarlo en algún momento quizás por el mail que está en mi página web y bueno igualmente aprovecho para decir que si queréis seguirme en redes sociales y estar al tanto de este tipo de temas yo siempre comparto los subrayados de los libros sin hacerme muy pesado pero comparto lecturas libros, referencias y todo en las historias de Instagram buscáis Alejandro Acosta o insisto los links aquí en la descripción también que sepáis que esto está en formato podcast porque este precisamente está pensado para eso no es un vídeo tan visual y que a quien le interese vamos a seguir con estos temas seguro también vamos a tener una charla con el propio autor si cuadra nuestras agendas porque vamos a medir año intentándolo y por último decir que el siguiente vídeo que quiero subir es el de la posmodernidad que es una especie de un poco de conclusión de esos orígenes de la posmodernidad de Perry Anderson a través de los libros de Jameson también y considero que va a ser un vídeo muy muy clave así que recomiendo a la gente que ha llegado hasta aquí si os ha gustado que estéis al tanto porque os va a molar cerramos con una frase de McLuhan yo creo que sería lo más apropiado una frase extraída de El medio es el masaje un medio crea un entorno un entorno es un proceso no es un envoltorio es una acción actúa sobre nuestro sistema nervioso y nuestra vida sensorial alterándonos por completo la tecnología electrónica tanto la radio como la televisión por ejemplo tiene ese poder de involucrarnos en todos nuestros sentidos y ahora sí ¿qué perfume le ponemos a este vídeo? que siempre cerramos con un perfume ¿tú cuál le pondrías? es complicado yo voy a poner de la casa View for London Terror and Magnificence y este lo he escogido porque cuando hablamos de tecnologías de medios de comunicación siempre lo asocio un poco a las herramientas en las cuales yo he nacido he crecido o me he desarrollado en esos aparatos y eran aparatos metálicos hechos de plástico ahumados porque siempre emiten ese calor yo me los llevo a ese lugar y este perfume precisamente tiene que ver con eso con notas un poco del fuego de la pimienta negra de la zafrán que la zafrán pues de forma natural no lo usa nadie en perfumería porque va en un dineral y se usa el zafraleín o el zafranal que son moléculas que tienen una tendencia a un tinte muy metálico de hecho si te excedes al usarlo puedes dar o generar esas notas que llevan a un lugar plasticoso metálico punzante incluso y mezclado con una base de inciensos el cipriol de la nagarmota o del papiro es un olor también bastante oscuro que tiene que ver con una tierra húmeda maderada densa que se asocia mucho o si alguien está metido en la perfumería cuando dicen que lleva Oud en verdad Oud llevará un 1% o mentira llevan composiciones y acordes pues una de las bases de esos acordes si alguien le quiere meter naturales siempre va a ser el cipriol a través de la nagarmota o del papiro porque el cipriol compone casi el 80-90% de esas dos plantas y además tiene una base también que está hecha una mezcla de vetiver de resinas de benjui o bueno en este caso de vetiver no llevarás el acetato de beticol y vetiverol pero el caso es que le dan ese punto entre tierra plástico ahumado y metálico que me recuerda mucho o me inspira esta especie de entornos donde nos hemos movido hoy recuerdo que a la gente que le guste este tema más del olfato aquí tenéis un montón de vídeos al respecto sobre todo el que supongo que sea alguien que no esté tan metido a la perfumería el que más le va a gustar es filosofía al olfato donde estudiamos el por qué el olfato ha sido desechado a través del pensamiento de toda la capa de humanidades culturales etcétera y ha quedado ahora relegado prácticamente al dominio de una industria que el olfato como elemento artístico le sude al pimiento así que a través de mis trabajos artísticos en este último año he intentado reivindicarlo y trabajar bastante a fondo en ello si alguien tiene curiosidad ya que también insisto el olfato tiene ese punto subversivo el cual exige presencia en un mundo donde los medios de comunicación se basan en la imagen en lo visual o el auditivo apelar a esa serie de elementos que pueden ser también artísticos me parece súper interesante entonces si alguien tiene curiosidad por oler algo tenéis muestras que dan algunas disponibles en mi página web muchas gracias ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo Chau!